Desde el inicio de su gestión, el gobernador Ricardo Quintela planteó como una de sus prioridades de gestión el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la provincia, lo que se refleja en una inversión financiera realizada desde diciembre del 2019. Los tres componentes claves para el abordaje territorial de la seguridad, monitoreo y videovigilancia, atención de emergencias y la dotación de móviles policiales. El 91% de la inversión está destinada a móviles policiales, es decir, en herramientas que nos permitan estar más cerca de los riojanos y las riojanas, llegar más rápido ante el llamado de auxilio, tener mayor presencia en cada barrio y localidad de la provincia. A lo largo de esta gestión, el gobierno de la provincia lleva adquiridos 84 nuevos vehículos, autos, camionetas y unidades de traslado, y también 88 nuevas motocicletas de diferentes cilindradas para la policía de la provincia. En esta oportunidad se entregan 50 camionetas 4x4 y 4x2 y 60 motovehículos. La dotación de estos móviles policiales, equipados con la más alta tecnología desarrollada en el mercado, es la mayor inversión realizada en seguridad en la historia de la provincia. Cada patrullero inteligente está equipado con cuatro cámaras que graban audio y video situadas en la parte superior de cada unidad, proporcionando una visión de 360 grados en calidad Full HD de todo su entorno, la que se proyecta en una pantalla interna LED. Las unidades poseen una antena Wi-Fi con tecnología 4G para transmitir datos al monitoreo del Centro Integral de Seguridad Ciudadana 911 en tiempo real, audio y video, interior y exterior, datos de posición del patrullero mediante GPS y parámetros de su recorrido. Además, cuentan con grabadora interna, que sirve como soporte registrando todos los datos de manera auxiliar. Esta tecnología nos permite monitorear la ubicación de cada unidad, brindando así un servicio más eficiente y rápido ante una emergencia o un presunto hecho delictivo, ya que la policía acude con el móvil que se encuentra más cerca del evento. El patrullero inteligente fue equipado con sensor de fuerza G en el habitáculo para medir la magnitud de las fuerzas ejercidas en el interior, tanto para los ocupantes como en la estructura del vehículo en caso de desaceleraciones bruscas, como una colisión. En cada vehículo se instaló un botón antipánico, el cual, mediante su accionamiento, envía una señal de su ubicación al 911 para dar aviso sobre cualquier situación de emergencia. La presencia de la Fuerza de Seguridad dando una respuesta efectiva se traduce en más y mejores posibilidades para prevenir y controlar el delito y las violencias. El Gobierno de la provincia trabaja para que los riojanos y las riojanas se desarrollen individual y colectivamente en una provincia más segura.